Un balance positivo es el que entrega la policía a Sonzón en relación con el orden público durante el pasado puente festivo. El único hecho de resaltar durante el pasado fin de semana en el municipio de Sonzón fue un caso de agresión, el cual se presentó en el sector de la plazuela de Henao. Donde una riña de dos personas, entre ellas un joven menor de edad, el cual es una con arma blanca o un ciudadano, y es aprendido por la patrulla del cuadrante y puesto a disposición de la autoridad competente. Como te dije en la nota anterior, desde que entró en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, los ciudadanos lo han acogido de una buena manera, se están comportando bien. El problema con los establecimientos también ha disminuido bastante. Toda vez que los administradores se han concientizado de la responsabilidad que tienen ellos como administradores de estos establecimientos abiertos al público, de no permitir riñas, de no permitir que las personas ingresen con armas blancas, en caso de que se llegue a presentar algo que se les salga de las manos, pues inmediatamente avisan de una manera oportuna al cuadrante para así tener una buena reacción. Entonces es sobresaliente el comportamiento de la ciudadanía en Sonzón. Un buen balance es el que se entrega con relación a la seguridad y el comportamiento ciudadano durante la celebración de la fiesta del café en el corregimiento de los medios de esta localidad. Gracias a Dios todo salió dentro de la normalidad. Destacar nuevamente el comportamiento de la gente que a pesar de partir con bebidas embriagantes pues no tuvimos riñas, no tuvimos hechos que lamentar, no se nos presentaron hurtos, tampoco se nos presentaron lesionados por arma blanca y el comportamiento en general de toda la comunidad de los medios y los alrededores fue bastante sobresaliente. Este buen comportamiento también se extendió a los demás municipios de la jurisdicción del Distrito de Policía número 13. En el municipio de La Unión se tuvo una festividad, un bingo bailable en el parque, también contó con el servicio de la institución, todo en tranquilidad. En el municipio de Argelia tuvimos unas fiestas de la parroquia para recoger fondos por parte de la parroquia para hacer una construcción, también todo se nos presentó sin ninguna novedad. El comportamiento de la gente en general es bastante positivo. Las autoridades esperan que este buen comportamiento se mantenga, lo cual generaría una mayor confianza entre las personas que desean visitar el municipio durante la próxima Semana Santa.